El viento y su reloj hizo camino Hoy vuelo libre contra voces y el caudal A pies del monte soy extraño y sobrevivo Aún me busco y no me logro encontrar Y caigo en este lugar Sin dejar atrás Vamos a encontrar Sin saber buscar Empaque todo entre la espalda y el pecho Las palabras del adiós siguen acá Hice una lista por si el viaje se hace eterno Para no olvidar cómo llegué acá Despacio, sin ganas de hablar En otro lugar Sin dejar atrás, sin disimular Si caigo Con un paso atrás No más debo dar Sin dejar atrás No voy a olvidar Sin cambio No debo olvidar Mi tierra natal Mi gente luchar Y nunca olvidar Y nunca olvidar Y nunca olvidar Sin dejar atrás No voy a olvidar Sin dejar atrás No voy a olvidar Sin dejar atrás No voy a olvidar